Las y los diputados de la Cuarta Transformación aprobaron la extinción de 13 fideicomisos millonarios que se usaban para el derroche y el lujo de unos cuantos jueces, magistrados y ministros de la nación. Estos señores vivían como reyes y nunca trabajaban para el beneficio del pueblo de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está luchando para que este tipo de abusos se terminen y que esta desigualdad sea desterrada de México. En conferencia de prensa, el ministro Luis María Aguilar negó que los fideicomisos del Poder Judicial sean un privilegio, pero tampoco quiere que se eliminen. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México. ¡Ja, ja, ja, ja! Este, ¿quiénes? Geniales, o sea... Buenísimos. Pero, este... Con 259 votos a favor, se logró la extinción de los fideicomisos millonarios que los ministros, jueces y magistrados de México, se daban vida de lujos y derroche. Se les acabó la mina de oro que tenían. Hoy, ese dinero se usará para obras públicas en las comunidades más pobres del país. Estos jueces son los que más ganan como servidores públicos en México. Incluso, ganan más que el presidente de la república. En la conferencia de prensa, el presidente de México envió un mensaje a los jueces, ministros y magistrados a que se pongan a trabajar y que el pueblo de México es quien elija los próximos servidores que impartirán la justicia en México. Pero dígame usted, ¿está de acuerdo en que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial con los que se pagaban prestaciones de lujo para ministros, magistrados y jueces? Déjenos su respuesta en los comentarios. Ahora veamos cómo el presidente de México expone el salario en los fideicomisos que se han eliminado un salario equivalente a 15 mil millones de pesos. Ayer en la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de los 13 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia, pero la oposición ya amenazó de que va a impugnar esto, va a presentar recursos de inconstitucionalidad y además va a meterlo a tribunales lo que no pudo ganar en el Congreso. Y lo que yo le quiero preguntar es qué se haría en el escenario de que la oposición mande esto a tribunales y que son los mismos jueces que van a decidir esta situación. Serían como juez y parte de algo que les afecta de manera directa, que incluso ahorita pues están generando desinformación y generando movilizaciones en contra de estas acciones, presidente. Bueno, primero decir que es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? El presupuesto es dinero de todo el pueblo, no es dinero del gobierno y todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto, todos y si hablamos de justicia, tienen más derecho los más necesitados, la justicia es darle más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre desiguales. Entonces, ¿cómo es posible que ese presupuesto, que es de todos, de todos, porque hasta la gente más humilde pague impuestos? Cuando compra una mercancía, ahí va, incluido el IVA y paga un impuesto, el que compra una camisa, el que compra un par de zapatos, todos, pero además el presupuesto también se integra con recursos que son de la nación, por ejemplo, el petróleo, es de todos los mexicanos y lo que se obtiene por la venta de petróleo al extranjero, es de todos. Entonces, ¿por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población? ¿Por qué hay privilegios? ¿Cómo es que la mayoría de los trabajadores de México, 22 millones de trabajadores, ganan en promedio 16 mil pesos mensuales? Y un ministro de la Corte llega a reunir al mes 700 mil millones, 700 mil pesos, 700 mil pesos para 16 mil promedio. A ver, pon el promedio de, por favor, Jesús, de lo que ganan los trabajadores inscritos al Seguro Social, los 22 millones de trabajadores, el promedio. Ya de una vez, ayúdenme a hacer la cuenta, de 16 mil a 700 mil. Sí, ¿cuántas veces más? Sí, pero ¿cuántas veces más? 43 veces más. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza. Pero además, una gente que se atreve a recibir esas prestaciones, esos sueldos, esos ingresos, ¿ustedes creen que tienen vocación de servicio? No. Ese, lo que le importa es lo material. Lo que le interesa es el dinero. Ese, va a actuar siempre, de manera individualista, egoísta. Y está bien, pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público. Aquí no es para hacerse ricos o para vivir con privilegios. Aquí es para servir a los demás. Si quieren ganar ese dinero, ahí están los despachos, de abogados, para defender a los potentados. Pero no vivir del presupuesto, además, sirviéndole a los potentados, en contra del pueblo. Es el colmo que se les tenga que pagar para perjudicar al pueblo y defender a una minoría rapaz. Y se sienten los ofendidos. Es esto. 532 pesos diarios. Es lo que gana un trabajador promedio de los 22 millones de trabajadores. 15 mil 960. 16 mil. Entonces, pero además, son capaces de mentir, de decir, es que se afecta a los trabajadores. No, a ningún trabajador se le afecta. A ninguno. A ningún trabajador del Poder Judicial. En cambio, con esos 15 mil millones, ¿saben a cuántos niños pobres se les pueden otorgar becas todo un año? A más de dos millones de niños pobres. De primaria. Pero bueno, no hablemos de eso. Eso es lo que sería lo más justo. Porque tampoco se van a quedar pobres. Los ministros van a seguir ganando. Es más, creo que hasta van a seguir ganando lo mismo, porque los fideicomisos estos es como una reserva que tienen. Es como un guardado. Es para el regodeo, ¿no?, en el dinero. Pero si no se quiere que se amplíen las becas a dos millones más de niños, para todo el año, que se entreguen 400 millones, son 15 mil, a cada estado de los 32. Y que se consulta a la gente en qué utilizar los 400 millones y se entregue a los estados. ¿Hay tantas necesidades? Presidente, ¿y habrá la posibilidad de que se explique a detalle estos fideicomisos en este espacio? Para que se pueda desmentir. Ah, no, claro que sí. Ya se ha venido explicando. Pero les voy a poner un ejemplo. A ver, por la partida de este seguro especial que se llama gastos, no, 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 hay otra. En la separación individualizada. Les voy a explicar cómo es. Porque esto nosotros lo quitamos. No existe en el Ejecutivo. Este. Dos mil quinientos veintiséis. Esto es dos mil quinientos veintiséis. Nada más para tener una idea, para los que nos están viendo, el gasto en la presidencia de la República, que era de tres mil seiscientos cuando llegamos, repito, es de seiscientos millones. Estamos hablando de cinco veces, no, cuatro, cuatro veces menos que esto, lo que se gasta la presidencia de la República. Bueno, ¿cómo es esto? El que gana en el Poder Judicial los de arriba, trescientos mil pesos mensuales, deja de ahorro, puede dejar treinta mil. Y de este fondo se le aportan otros treinta mil. Quiere decir, quiere decir que ya ahorró sesenta mil al mes, al año como ochocientos mil al año. Ahora, cuando se va a otro cargo o renuncia, aparte de la jubilación, se lleva todo ese ahorro. ¿Sí se entiende? Se pueden llevar tres, cuatro, cinco, diez millones. Esto es el seguro de separación. Entonces, el pueblo le tiene que entregar cada año, aparte de sus jubilaciones, dos mil quinientos veintiséis millones de pesos. Esto es año con año, en general, para los altos funcionarios públicos. Entonces, ¿no les parece un exceso? Sí, pero nada más el seguro. Esto nosotros lo eliminamos, pero no lo eliminamos ahora. Lo eliminamos cuando fui jefe de gobierno. Por eso tenemos autoridad moral y sabemos muy bien que esto es un derroche, un exceso, un privilegio, es ofensivo. Pero, claro, cualquier persona que no tiene información, pues se puede creer lo que dicen en los medios de manipulación. Se le está quitando sus sueldos, sus ingresos a los trabajadores. No, a los trabajadores no se les toca, es a los de arriba. Es que esto es totalmente piramidal. Los de abajo ganan lo justo, hasta poco. Y de lo que se trata, pues es de terminar con estos privilegios. Lo de otro tipo de gastos, tienen de todo, pero eso no crean que es nuevo. Nosotros venimos planteando esto desde hace 20 años. 20 años. Venimos luchando por la austeridad, porque la austeridad no solo es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por favor. No puede haber gobierno. Gracias por ver el video.